¿Me escuchás? Buen día, Pau. Estamos acá desde el punto céntrico donde están llegando las columnas de los distintos gremios, sindicatos. Aquí estamos, acá, mira, porque para mostrar la dimensión de la cantidad de sindicatos que están llegando, este es el punto del patio Olmos, un shopping reconocido que siempre es un punto de encuentro para los cordobeses y más que nada para este tipo de manifestaciones. Hoy el paro comenzó a las columnas desde las 11 de la mañana y a las 12 van a estar todos aquí, congregados aquí para realizar el acto cerca de la una de la tarde. Y si querés, tengo distintas voces, ¿no? Distintas personas cordobeses que nos traen su testimonio. Aquí estoy con Adriana, una docente jubilada. Bueno, Adriana, viniste hasta acá. ¿Qué estás reclamando? Hola, ¿cómo estás? Yo soy docente jubilada. Estoy reclamando por todo. Por los derechos que nos han quitado a los jubilados, por los derechos, me preocupa mucho la política ambiental, las privatizaciones y toda la política neoliberal. Y la Pato, la comandante Pato, no nos va a desaparecer, no nos va a hacer tener miedo. Y te digo por qué. Porque yo en los 90 ya estaba en la calle y el chancho mestre nos tiraba bomba y nosotros seguíamos viniendo. O sea, desde entonces que venimos luchando. Adriana, ¿y cómo es tu situación actual, tu economía? ¿Cómo te afecta? Y mi economía, terrible. Terrible porque me quitaron todos los sueños. Todo el mundo dice, los de mi edad piensan en los hijos. Yo en los 90 pensaba en mis hijos. Hoy pienso por mí, que me cortaron las alas. Los sueños que tenía, los poquitos con los que podía disfrutar, ya no puedo. Los medicamentos, imposible. El APRO, un desastre. Nos descuentan más del APRO. Nos descuentan el 7% ahora. Y resulta que necesito un neurólogo, no consigo. Los medicamentos, una locura, los precios. Ya no sé qué hacer. No me alcanza ni para los remedios. Gracias Adriana por tu testimonio. Pará, Tiago. C-5-N. De la Mona. De la Mona. C-5-N. Ahí está. Bueno, siempre con el tinte cordobés, ¿no? Aquí, Pau, donde estamos en Córdoba capital. Y como decíamos, muchos jubilados se han acercado porque ven el impacto en su economía, de este gobierno, Pau. Y yo me digo, Caray, que veo, ya no se 제품어야. Y yo me digo, canay, que veo yo. Y yo me digo, caray, que veo yo. Y, yo. Y, yo. y cuando está el real alguien suena, cuando está el real porque me cago en risa y cuando está el real 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 y cuando está el real